Muy buenos días, qué gusto saludarles, les damos la más cordial de la bienvenida a esta transmisión especial que estamos generando totalmente en vivo desde este conocido como Zoom aquí en las instalaciones de nuestra universidad y es que estamos de plácemes porque el día de hoy arranca la vigésima quinta edición de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un importante equipo técnico se ha desplazado hasta este punto para poderlos saludar y llevarles las incidencias de lo que será esta ceremonia de inauguración encabezada por supuesto por nuestra rectora, la doctora en administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, es un gusto y un placer para mí poder compartir esa transmisión con mi compañera Erika Navarro. Erika, ¿cómo estás? Luis Antonio, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos ustedes también que nos siguen a través de YouTube y de los diferentes espacios en los que durante estos dos días, cuatro días que van a ser de la Feria del Libro, vamos a estarles llevando pues a detalle toda la información que ustedes necesitan conocer porque de verdad ya simplemente en la entrada estamos viendo de hecho algunas imágenes, tenemos una variedad infinita de libros, de editoriales, de temáticas que ustedes pueden encontrar a precios además muy accesibles y bueno uno de los objetivos de esta feria es precisamente eso, acercar el saber, acercar el conocimiento a todas las personas, a la comunidad en general y que vengan, vengan y conozcan más de lo que se hace en esta universidad y en muchas otras porque son varias las que están participando en esto. Creo que durante los próximos cuatro días nuestra universidad estará en el escenario principal de la cultura a nivel regional en la región centro occidente y es que estamos también de plásemes porque una de las universidades más importantes de esta región centro occidente es nuestra invitada, nos referimos por supuesto a la Universidad de Guadalajara que estará compartiendo con nosotros y con todo el público también algunas publicaciones que a lo largo de su historia y a lo largo de estos últimos años pues han llevado a cabo y han dado a la luz. Y hay que señalar, Erika, que esta edición número 25 pues prácticamente se reaviva de manera presencial casi en su totalidad luego de este tema de la pandemia. Exactamente, fueron pues bastantes años en los que no pudimos realizarlo de manera presencial, sí se hicieron algunas cuestiones en tema híbrido o obviamente en tema digital, pero es más muy diferente ya poder estar aquí o leer los libros, ver a la gente, convivir, platicar simplemente con todas las personas que nos acompañen de diferentes universidades o instituciones de educación que se dan cita el día de hoy, bueno a partir del día de hoy para que ustedes puedan conocer todo lo que hacen en estas editoriales de cada universidad y que también les vamos a estar platicando más a detalle a cada una de ellas. Pero sí, de verdad que yo creo que muy contentos todos y además también la gente de poder ingresar de nueva cuenta a la universidad, a este salón de usos múltiples y poder disfrutar de un evento tan grande como este, porque ya se van a dar al ratito la idea de lo que estamos hablando, son bastantes editoriales los que están presentes y también el número de personas que esperamos recibir pues es bastante amplio. 25 años se dice muy fácil, pero esta edición reviste vital importancia para nuestra universidad porque no solamente son 25 años de esta Feria del Libro, también en esta edición se conmemoran 25 años de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y eso por supuesto Erika nos llena de orgullo, nos llena de alegría saber que este esfuerzo que hace 25 años nació, hoy da frutos muy importantes. Exactamente, 25 años de esfuerzo para lograr estar en donde estamos, para lograr tener el número de publicaciones que también ya después lo conoceremos, que se tienen aquí en la editorial de la UAA, también cuántas personas, yo creo que si hacemos un recuento ya les preguntaremos a los involucrados o los que han formado parte, cuántas personas han puesto un esfuerzo, un granito de arena para lograr llegar hasta donde estamos. Así que primero que nada pues felicidades a la universidad, felicidades al departamento editorial de nuestra institución y también a la Feria del Libro porque también es su número 25, también está de cumpleaños. Y pues eso hay que celebrarlo y por supuesto se va a llevar a cabo a lo largo de esta feria la presentación del libro Páginas de Plata, que es un libro justamente por los 25 años del departamento editorial de nuestra universidad. Son 25 ensayos de personalidades entre las que destaca Darío Villanueva, Antonio Tenorio, Marina Garone, Gloria González López, Eugenio Pérez y Benjamín Valdivia, entre algunos otros. Que todos ellos tienen alguna relación con nuestra institución, han tenido ya sea como directores, como enlaces o incluso también como autores de algunos libros, ya también conoceremos un poquito más acerca de ellos, pero todos tienen una relación con nuestra universidad, por eso son elegidos para participar en este libro y son de diferentes partes del mundo, no solamente a nivel nacional sino también de otras partes, de manera que han estado acompañándonos a lo largo de estos 25 años. Y otra cosa también muy importante, Luis, que me gustaría platicarles a todos los que nos siguen, es que esta feria se está basando en algunos temas en específico, en especial el acceso abierto, que es una temática que se va a tratar bastante durante estos cuatro días, el tener esta accesibilidad fácil, gratuita, de una manera práctica a través del internet ahora, para todas las personas y que conozcan lo que están haciendo las universidades. Otra es también la edición incluyente, las actividades para niños, que como ya vieron en algunas imágenes, pues hay bastantes stands que están hechos realmente para ellos y una exposición permanente de temas apícolas, que también ya les platicaremos más a detalle, pero van a poderla disfrutar aquí en la Feria del Libro. Toda esta serie de festejos, pues enmarcados en un año que para la Universidad Autónoma de Aguascalientes reviste vital importancia. 25 años de la Feria del Libro, 25 años de la editorial, pero además 50 años de la creación de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, un 2023 de verdad que ha sido intenso en cuanto a festejos, en cuanto a compromisos, pero por supuesto también en cuanto a la apertura de un futuro muy, muy importante. Y bueno, pues queremos destacar también, decíamos, la participación de la Universidad de Guadalajara, que es nuestra invitada en esta edición. Y justamente, pues queremos también que ustedes conozcan a quienes han sido enlace importante con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con la Universidad de Guadalajara, para que finalmente pudieran y puedan estar con nosotros a lo largo de estos días aquí en este Zoom, en este ámbito donde se va a poder desarrollar. Y bueno, pues Erika, tenemos invitada. Así es, nos ponemos, vamos a iniciar con las entrevistas y como les comentábamos, pues queremos platicar de inicio con gente de la Universidad de Invitada, que es la Universidad de Guadalajara, y hoy nos acompaña Carmina, quien es la encargada de promoción de la UDG. Y bueno, pues nos viene a platicar cuál es su participación, además de como invitados, qué es lo que nos van a estar trayendo aquí en la feria, y también un poco sobre el enlace que tenemos ambas instituciones. Carmina, bienvenida a Aguascalientes. Muchas gracias. Pues antes que nada, a nombre de la editorial de la Universidad de Guadalajara y de la universidad misma, pues agradecemos mucho el honor que nos hacen de ser los invitados especiales en esta celebración tan grande que tienen ustedes. Y pues venimos muy contentos a compartir un poco de nuestra producción editorial, a que nos conozcan y conocernos más a ustedes también. Por supuesto, la Universidad de Guadalajara es una universidad de mucha tradición en la región centro-occidente. Y bueno, pues platícanos qué nos traen, qué nos van a presumir en esta edición. Bueno, pues de inicio quiero invitarlos a todos a que conozcan algunos de los proyectos editoriales que traemos para todos los asistentes a la feria. Vienen dos divulgadores de ciencia de caza, con dos de sus novedades. Uno de ellos es Luis Javier Plata Rosas, que va a platicar con nosotros sobre un libro que se llama La araña huachicolera y otros mitos de ocho columnas. Entonces, es un ejercicio muy interesante porque desmenuza una serie de artículos pseudocientíficos y explica las razones por qué sí o por qué no. Interesantísimo. Lo hace muy accesible. Sí, 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 es un tipazo, recomendadísimo. Después nos acompaña a Juan Nepote con una novedad que se llama Vida e Invenciones de José María Riola, un científico jalisciense del siglo pasado, poco conocido, que tuvo la osadía y el tino de predecir algunos temblores en Guadalajara, entre otras curiosidades más. Entonces, es un personaje muy, muy interesante José María Riola y bueno, es una de las joyas de la universidad, es una investigación que tardó cerca de 12 años realizándose, continuos, entonces vienen fotografías, documentos, en fin. Nos acompaña también Enrique Oblán, él va a presentar una de nuestras colecciones más queridas, bueno es que queremos todas, pero la colección que va a hablar es, se llama La media vuelta, son libros sobre música, libros para melómanos y pues la música nos hermana, es un idioma que hablamos todos. Entonces, van a conocer la colección de libros de música de La media vuelta. Y también nos acompañan dos chicas del Instituto Cala, es un instituto que aborda la crisis en América Latina, ellas van a presentar un proyecto de divulgación de ciencia para jóvenes que se llama Conocimientos Indisciplinados. Lo interesante de este asunto es que estos jóvenes estudiantes de doctorado, egresado, en compañía de sus profesores, generan documentos de promoción del conocimiento y divulgación de la ciencia, entonces está interesante que los estudiantes tienen voz, no necesitan estar ya doctorados, sino que ya comienzan a escribir. Y bueno, esa es una de las partes que tenemos, desde luego hay varias novedades en nuestro stand. A eso iba, ¿qué novedades nos traen en el stand? ¿Qué vamos a poder encontrar? Bueno, eminentemente somos una editorial universitaria, entonces hay libros académicos, pero también tenemos algunos libros para niños, algunos libros de salud sexual, tenemos libros desde luego Calas, estos que les decía que son especializados en la crisis en América Latina, tenemos también algo de literatura, tenemos libros para todos. En cuanto a la editorial y en la parte académica, ¿cuáles son las ramas que ustedes abordan? ¿Qué es lo que vamos a poder también disfrutar y encontrar? Sobre todo para los estudiantes que vengan de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que quieran conocer más, ¿qué van a encontrar? Traemos una colección también, bueno, ya decía que nos gustan todas nuestras colecciones, pero… Todas las quieren igual. Sí, todas las queremos igual. Traemos una muy importante ahora para nosotros, que es la colección de lenguas originarias de América Latina. Entonces, hay un libro muy especial para nosotros, porque por primera vez Juan Rulfo se traduce a 10 lenguas originarias. Entonces, pues esa es una de las colecciones que están ahí, que la pueden encontrar. También rescatamos otros personajes como Tena Maxle, también muy importante para esta zona del país. También alcanzo a ver que hay varios títulos de Calas que hablan sobre temas que han estado muy en boga por diferentes circunstancias. Colonialismo, extractivismo, violencia juvenil. También traemos otros títulos, como puede ser el Islam, la cultura occidental, algunos libros de odontología, por ejemplo. Pues básicamente trajimos una probadita de todo, sí. Carmina, ¿qué importancia tiene que se puedan hermanar dos universidades, como el caso de la UDG y la UA, en este tipo de eventos? Bueno, yo creo que además de la cercanía física, digamos por ser estados colindantes, yo creo que a ambas universidades les apasiona o tenemos la convicción de que el conocimiento es de todos. Entonces, esta pasión por divulgar el conocimiento y hacerlo accesible, pues hace posible desde coediciones, diálogos. Este, pues esta visita de la universidad a su casa puede resultar en muchos tipos de proyectos. Y además también resaltar, perdón Erika, no solo es el poner un stand con toda la serie de libros, sino que además el público asistente tendrá la oportunidad de poder interactuar con algunos de los autores de estos libros, poder cuestionarlos, poder saberles de los diversos temas que ellos están abordando en sus publicaciones. Sí, claro que sí. Yo creo que para nosotros es muy importante eso, que nuestros libros sean distinguibles. Todo sello editorial quiere que sus libros sean distinguibles, pues, pero nosotros queremos que se acerquen, que encuentren en nuestros contenidos un algo que los motive a aprender más. Y con algo van a hacer clic y van a generar estas inquietudes y dudas y de ahí viene también la importancia de realizar este tipo de ferias, las ferias de libro. Me gustaría saber tu opinión en la experiencia que ustedes tienen en la UDG. ¿Qué beneficios son los que trae consigo una feria de ese tipo? Pues, bueno, en primer lugar la circulación de las ideas. Entonces, pues, todo el mundo trae sus temas predilectos en la cabeza, pero abres un libro que por alguna razón te llama la atención y es cuando empieza el diálogo interno. No, sí, entonces lo compartes con alguien más y ese alguien ya lo compartió con alguien más. Entonces, yo creo que primero eso, la circulación de las ideas, la accesibilidad al conocimiento. Habrá temas que, pues, desde luego la editorial o la universidad no alcanzan a abarcar, pero otra universidad sí. Entonces, pues, nos enriquece muchísimo más. Y, pues, también hay una parte que no menos importante que tiene que ver con el asunto de la industria del libro, ¿no? Este, pues, los lectores también son clientes. Entonces, pues, ese es otro punto que no es el que nos mueve fundamentalmente. Pero es importante. Pero es importante, sí. Sí. Oye, una experta, alguien que tiene, supongo, ya muchos años en esto, ¿qué es mejor o qué se prefiere? ¿El libro en físico o el libro digital, Karol? Híjole. Este. Ah, el físico. Sí. Este, que me disculpé, pero yo soy de las que raya el libro, subraya, hace anotaciones. Digo, ahora las nuevas plataformas digitales para la lectura te permite, pues, también subrayar y hacer anotaciones. Pero, no, no, el impreso. El tocarlo, ¿no? Sí, claro. Que habrá que preguntarle a generaciones muy nuevas que opinan. Ya ratito también preguntaremos, pero yo opino igual, e incluso hasta el olor. Sí, el olor. El olor de un libro es irreemplazable. Sí, no se compara con tocarlo, ver la textura de las hojas, los detallitos de la portada. Sí, no se diga más, impreso. Pues, Carmina, la verdad es que nos sentimos muy honrados que la Universidad de Guadalajara haya aceptado la invitación para participar con nosotros. Y, pues, pedirte que invites a toda la gente que nos sigue. Seguramente nos estarán viendo allá en Guadalajara, en esta transmisión que estamos generando en nuestras redes sociales. Pues, invitar a toda la gente a que venga. Claro que sí, queremos encontrarnos con ustedes, lectores de Aguascalientes, lectores de cualquier lugar que vengan y conozcan la feria, conozcan la Universidad de Guadalajara, conozcan desde luego la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y tenemos como este dicho que suceda este encuentro predestinado del lector con su libro. Entonces, pues, que sea una buena feria y que encuentren el libro que no sabían que buscaban y que necesitaban. Excelente. Pues, muchísimas gracias, Carmina, por acompañarnos. Te estaremos viendo aquí durante estos días. Y un saludo para toda la gente de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Carmina. Bueno, por nosotros seguimos mostrándoles algunas imágenes, algunos detalles de lo que está sucediendo. Estamos a unos minutos ya de que se ponga en marcha esta edición número 25. Ya casi comenzamos. Vemos ya que comienza a llegar la gente, Erika. Y, bueno, la verdad es que, pues, sí nos emociona, ¿no? Sí nos emociona retomar esta parte presencial de un evento tan importante y que, además, ha ido consolidando en los últimos años en esta región centro-occidente, como es ya nuestra Feria del Libro. Eso, es algo muy importante. Ya tenemos un renombre, ya hay un significado especial en esta feria a nivel nacional. Obviamente, todas las universidades que participan, la Red Al Texto y, bueno, además, personas que se involucran. Pero yo creo que eso nos hace sentir todavía más orgullosos, más contentos y también muy emocionados de poder hacerlo completamente de manera presencial. Que ya en unos minutitos más vamos a arrancar con esta inauguración. Podemos ver a los que nos siguen en televisión, bueno, en pantalla, en YouTube, a todas las personas que ya se están acomodando, están agarrando lugares. Sí, efectivamente. Y, bueno, recordarles la invitación que, a partir del día de hoy, estará abierta de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, horario corrido, por supuesto, en este centro, en este salón universitario de usos múltiples, aquí en el campus universitario, en el ciudad universitario, como lo conocemos. Y, pues, invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen a lo largo de todo el día. Habrá muchas actividades, insisto, no es solamente venir a comprar uno, dos o todos los libros que usted quiera, sino también esta posibilidad de poder participar en la presentación de este tipo de libros, de poder conocer, de charlar con los autores, los y las autoras, en este ejercicio que se hace dentro de un, pues, evento de esta magnitud. Exactamente. Y para que se den una idea de la magnitud de la que estamos hablando, son 25 stands los que ustedes van a poder disfrutar, con más de 60 editoriales en distribución y 15 institutos de educación superior e investigación de estos, tres stands son de libros infantiles y juguetes didácticos, que también, como les comentaba, va a ser muy atractivo para los pequeños, para toda la familia en general. También tenemos tres stands de libros antiguos y usados, que en particular, tengo que visitarlo, vale muchísimo la pena poder ver cómo se hacían antes los materiales, los temas que se trataban, bueno, los invitamos a que vengan a este stand y también otro de encuadernaciones artesanales, así que vamos a ver cómo realizan este tipo de trabajos, cómo se hacía antes, ahora sabemos que hay maquinarias, hay muchas cosas, pero nada como lo clásico, entonces lo vamos a poder disfrutar en estos stands especializados para que ustedes los visiten. Pero también esta 25 Feria de Libro es un espacio alternativo y abrimos las puertas a todas esas editoriales independientes, que hay que decirlo, hacen una labor verdaderamente importante, llevando la cultura, promocionando el tema de la lectura y también tienen cabida aquí en este espacio. Son bastantes las que van a estar presentes con sus libros y como bien lo comentas, el esfuerzo que se hace en una editorial independiente es tal vez triple, al de una casa editorial, ya obviamente con años, con el recurso económico necesario y bueno, vamos a poder ver también aquí cuáles son los libros que nos están presentando y apoyar sobre todo a estas editoriales independientes y también a escritores que se acercan a ellas con ganas de que su producto salga a la luz, de que los puedan escuchar, de que los conozcan, de compartir algo de sí mismos a través de su literatura y de verdad que es algo muy bonito e impresionante lo que vamos a poder vivir durante estos cuatro días, desde las 10 de la mañana aproximadamente van a poder venir aquí al salón de usos múltiples a disfrutar de todo lo que están viendo en pantalla. Sí, efectivamente, perdón si de repente nos agarran viendo hacia arriba, pero es que tenemos la pantalla frente a nosotros y nos basamos justamente en ella para poder platicar con ustedes. Mira, y ahí están los libros didácticos, efectivamente lo que bien mencionabas, que hay que mencionarlo, yo creo que como en ninguna otra, Erika, en esta edición, se abre un espacio muy importante para toda esa serie de libros para los niños y niñas. Hay que fomentar el gusto de la lectura de nuestros pequeños. Desgraciadamente, y sí lo tengo que decir así, esta era digital muchas veces también nos juega en contra y sabemos que el celular, las tablets, el internet, muchas veces ya forman parte, más parte de la vida de un pequeño que otras cosas materiales que tenemos aquí tangibles como lo son los libros. Así que sí los invitamos en casita, que vengan en familia, que traigan a sus pequeños, que se den una vuelta por estos stands para buscarles esta curiosidad, este gusto, por lo que van a ver, que ojíen los libros, por qué no, e incluso pueden encontrar material de apoyo que pueden llevar a su hogar en la cuestión académica o simplemente de diversión y entretenimiento, pero ya dejando de lado un poquito la tecnología, que claro que es útil, nos es funcional a todos, todos la usamos, pero hay que tener cuidado hasta cierto punto. Y también nos da mucho gusto poder recibir a otras casas de estudio que se hacen presente, aparte por supuesto de la Universidad de Guadalajara, está la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Metropolitana, la Universidad de Arudango y la Universidad de Yucatán. Bienvenidos a todos ellos y ellas que estarán presentes durante estos próximos días aquí en esta edición número 25 de la Feria del Libro, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y que ellos los vamos a poder encontrar en el stand de Al Texto, Al Texto es una red de editoriales universitarias y académicas de México, de la cual forma parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que incluso ya en dos periodos han estado dirigiendo a esta asociación. Tiene una labor muy bonita, el objetivo es prácticamente dar a conocer todo lo que se está haciendo en las universidades por la parte editorial, investigaciones, cuestiones científicas, literarias, etcétera, y darles esta promoción que necesitan. Por eso es que en varias ferias importantes, como es la de Guadalajara, en otras partes de la República Mexicana, van a encontrar un stand de Al Texto, que precisamente es lo que les estoy platicando, una muestra de todo lo que hacen otras universidades. Bueno, y ahí vemos a los pequeños y pequeñas que también son invitados, invitadas especiales en este recinto, y pues que de verdad nos congratula y nos llena de alegría ver a los chavos y a las chavas también, niños y niñas presentes en este evento. Y bueno, poco a poco usted puede ver a nuestras espaldas, comienza a llenarse. Ya se va llenando. Ya se está llenando. Y en unos minutos más le estaremos llevando esta ceremonia de inauguración por parte de nuestra rectora, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Y bueno, pues seguramente también será un motivo para que los y las estudiantes de nuestra casa de estudios, pues se den una vueltecita y seguramente encontrarán algún material de su interés. Y además de todo lo que están viendo en pantalla de estos stands, también va a haber algunos eventos especiales, como lo comentabas al inicio, las presentaciones del libro, etcétera. Si quieren consultar todo el programa completo de esta Feria del Libro en su edición número 25, bueno, los invito a que chequen editorial.ua.mx, diagonal, Ferialibro, diagonal. Y ahí les va a salir a detalle toda la información, además de datos particulares de los autores también que van a estar aquí presentando algún libro para que los conozcan un poco más, incluso antes de las presentaciones. Y bueno, también ya sepan con qué información llegar, con qué cuestionar, qué preguntarles acerca de sus publicaciones. Bueno, les repito, es editorial.ua.mx, diagonal, Ferialibro, diagonal. Ahí van a poder encontrar toda la información o también se pueden linkear fácilmente también en la página oficial de la universidad, www.ua.mx. Efectivamente, bueno, pues cuestión ya de unos minutos para que estemos llevándoles a ustedes esta ceremonia de inauguración y bueno, pues está comenzando ya a despertar mucho, mucho interés. Si ustedes nos están sintonizando recién, les recordamos que estamos en este salón universitario de usos múltiples dentro del campus universitario, en donde este de aquí y hasta el próximo domingo 10 de septiembre será sede de esta edición 25 de la Feria del Libro, que justo para el día de hoy, Erika, hay un programa muy interesante de actividades que tú tienes. Bastante interesante, ya lo tengo por aquí a la mano para poderse los compartir. Bueno, vamos a arrancar con la inauguración en unos minutitos más a cargo de autoridades e invitados especiales que nos acompañan y a las 12 del día tenemos la presentación del libro Página de Plata, Páginas de Plata, 25 aniversario del Departamento Editorial de la UAA, que es el que nos comentabas, es en festejo a estos 25 años de la creación de este departamento editorial y también de la Feria del Libro. En esta ocasión nos van a acompañar Zairi Karp, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Genaro Ruiz Flores González y Marta Esparza Ramírez, ellos también importantes personajes en todo esto que se está realizando en este momento, organizadores también de esta Feria del Libro, así que los invitamos, presentación del libro Páginas de Plata, 25 aniversario a las 12 del día. Y posteriormente, finalizando esta, tenemos otra presentación del libro de la colección de libros de música La Media Vuelta, que es lo que nos platicaba de hecho Carmina, que es por ahí uno de sus preferidos también, en cuanto a temas musicales, por parte de la editorial de Guadalajara y con la participación de Enrique Blanc y Juan Pablo Correa, que para todos los amantes de la música, por ahí el Centro de Ciencias de las Artes y la Cultura, los invitamos a que vengan para que platiquen con estas personas, con esos personajes creadores de estos libros de música, creo que va a ser una retroalimentación muy interesante. Y también dentro de esta edición número 25 hay que resaltar que se retoma, se reinicia lo que es polifonía universitaria, habrá una serie de eventos y justamente hoy por la tarde, bueno prácticamente para cerrar la jornada todos estos días, habrán eventos culturales. Exactamente, va a haber por ahí música para todas las personas que gusten diferentes géneros musicales, el día de hoy en particular, recordando boleros con Bonnie y Beto, la verdad una pareja de personas que tocan música muy bella, acompañada la voz del piano, así que los invitamos a las 7 de la noche como cierre del día diario, va a haber un cierre musical, como en esta ocasión y bueno pues el día de hoy Bonnie y Beto para que estén muy pendientes y continúo rápidamente para finalizar lo que tenemos el día de hoy, a las 4 de la tarde la presentación del proyecto Conocimientos Indisciplinados, la comunicación de la ciencia por jóvenes universitarios, este es un evento promocionado por la UDG y el Centro María Silvilla Merián de Estudios Latinoamericanos y posteriormente a las 5 de la tarde la presentación del libro, las reformas abandinas en Nueva Galicia, la audiencia de Guadalajara y la creación de un nuevo orden político, esto por parte del doctor Víctor Manuel González Esparza de aquí, de la casa, de la editorial UAA, también para que lo puedan disfrutar y bueno pues ahora sí estamos casi a punto de iniciar. Exactamente, nos vamos a quedar con ya en unos segunditos con el sonido ambiente de lo que va a ser ya la ceremonia de inauguración de esta edición número 25 de la Feria del Libro aquí en Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde por supuesto vemos ya que comienzan a llegar las autoridades y pues los invitamos para que se queden con nosotros, pero además a lo largo de todo el día, porque a través de nuestras distintas plataformas digitales, Erika, estaremos precisamente llevando minuto a minuto, paso a paso, cómo se va desarrollando esta Feria del Libro, todas las presentaciones, todas las mesas de diálogo, todas las actividades que se estén desarrollando. Y bueno, vemos ya justamente a la distancia el arribo de nuestras autoridades. Exactamente, ya se encuentra la rectora, la doctora en administración, Sandra Yesenia Pinzón Castro, van apenas entrando aquí al recinto, al Salón de Usos Múltiples con las autoridades correspondientes, ya que ustedes los van a poder ver también ahorita en pantalla, para dar el inicio oficial a esta Feria del Libro. También veo que nos acompaña gente de Guadalajara y de otras instituciones de educación superior, así que bueno, pues los invitamos a que se queden, porque vamos a poder escuchar las palabras de todos ellos sobre esta feria, que como lo platicábamos con Carmina, pues la importancia es bastante grande, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, así que pues ya estamos ahora sí, a punto de comenzar. Sí, estamos viendo ya a la distancia el arribo de nuestra rectora, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, ahí a la distancia, saludando a algunos de los invitados especiales, y de verdad créanme, van a ser cuatro, cinco días bien intensos, en donde el tema de la cultura, el tema de la lectura, el tema de los libros va a ser primordial, y esa es una de las actividades fundamentales cada año en nuestra universidad, que también hay que decirlo, Erika, en este año se va a juntar y va a ser parte también de nuestra Feria Universitaria, a la cual por supuesto los invitamos este sábado 9 y domingo 10. 9 y 10 de septiembre, la Feria Universitaria a la par de la Feria del Libro, así que tienen que visitar nuestra universidad, porque van a poder disfrutar de todos estos eventos, son completamente gratuitos y pueden acceder a todas las actividades que se van a estar llevando a cabo, y bueno pues ahora sí, tenemos ya aquí a la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la universidad y las autoridades que van ingresando al recinto para dar inauguración oficial a esta Feria del Libro en su edición número 25, y además muy importante, porque estamos de manteles largos festejando estos 25 años de la Feria del Libro, y también del Departamento Editorial, y los 50 años de nuestra universidad. Exactamente, pues todo está listo y prácticamente los vamos a dejar con esta ceremonia de inauguración de la edición número 25 de la Feria del Libro. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Dirección General de Difusión y Vinculación, a través del Departamento Editorial, agradecen su presencia a esta inauguración de la vigésimo quinta Feria del Libro Universitario. Presidiendo este evento se encuentran con nosotros la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La doctora Calina Martínez Martínez, presidenta de la Honorable Junta de Gobierno. El maestro Juan José Chadi Rodríguez, secretario general de nuestra institución. Nos acompaña también el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Nos honran con su presencia la maestra Zairi Karp Mittanstein, directora editorial de la Universidad de Guadalajara. Y el licenciado Alejandro Villaseñor Valerio, subdirector de comercialización de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Bienvenidos. Agradecemos también la presencia de la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del departamento editorial. Gracias. De igual forma, damos la bienvenida a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria. Saludamos especialmente a la doctora Andrea Araceli Farías Olvera, representante de la rectora Yariv Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, a los expositores, estudiantes, docentes, administrativos, público en general, sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de difusión y vinculación, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con respeto a la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de nuestra universidad. Muchas gracias, doctora, por su presencia, pues con ella da un especial realce a este importante evento. Al mismo tiempo, saludo y agradezco a quienes me acompañan en el presidium, al maestro Juan José Shadir Rodríguez, secretario general de nuestra institución, la doctora Kalina Isela Martínez, presidenta de la Honorable Junta de Gobierno, a la maestra Zairi Karp, directora editorial de la Universidad de Guadalajara, y quien es, pues, por supuesto, la representante de nuestra institución invitada. Muchas gracias por su presencia y por el apoyo para conformar este programa. Al maestro Alejandro Villaseñor Valerio, subdirector de comercialización de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, gracias por la presencia. Y permítanme de manera muy especial exterrar mi reconocimiento y un afectuoso saludo a la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del departamento editorial y responsable, en muy buena medida, de que hoy estemos aquí, celebrando las letras impresas de nuestra universidad. Muchas gracias, Marta. Quiero también, si me lo permiten, saludar a todos nuestros invitados especiales, a los compañeros integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, representantes de otras instituciones que nos acompañan, muchas gracias. A los compañeros de la Dirección de Difusión y Vinculación, y muy particular a los integrantes del departamento editorial, gracias a todos por el esfuerzo y compromiso en la organización de este evento, y por supuesto al público en general que nos acompaña, muchas gracias a todos. Es para mí muy emotivo estar aquí, en esta vigésima quinta edición de la Feria del Libro de nuestra universidad, edición que además coincide con el vigésimo quinto, perdón, aniversario del departamento editorial. Es un gusto y un honor el contar con la presencia de la Universidad de Guadalajara como invitada especial, institución que participa con un stand de libros, con la presencia de conferencistas, en diversas presentaciones de libro, con charlas sobre edición académica, en fin, gracias a la UDG, pero sin duda su respuesta, pues sin duda su respuesta a nuestra invitación reviste nuestro evento de manera muy importante. Esta feria presenta temas específicos y que consideramos muy actuales y atractivos, me refiero al acceso abierto y a la edición incluyente. En particular el acceso abierto que tiene que ver con poner a disposición de todo el público el contenido, los conocimientos y la ciencia generados por la investigación académica, en respuesta al derecho que todos tenemos de informarnos, considerando ese conocimiento como un bien público y que como bien público no debería lucrarse con él. Y que además tiene fundamento reglamentario legal a nivel internacional a través de diversos pronunciamientos entre los más destacados de la UNESCO. Tendremos además actividades para niños y una exposición permanente sobre temas apícolas. Permítanme el agradecimiento a la empresa XNOX, quien ha hecho posible esta exposición, sin faltar también, por supuesto, eventos culturales que complementan nuestro programa. Con el afán de invitar al público a que nos visite y de manera simultánea agradecer el apoyo de instituciones y personas que se han sumado a este evento, me permito hacer mención de manera muy rápida de algunas de las personalidades que nos acompañarán en estos días. De la Universidad de Guadalajara nos acompaña, por supuesto, Sairi Karp, quien es la directora editorial de la universidad, pero además es cofundadora de la Red al Texto, integrada por Editoriales Universitarias y Académicas de México, y actualmente presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Estará también con nosotros Juan Nepote, físico y divulgador de la ciencia, Gerardo Lámez, director del Museo de Periodismo y de las Artes Gráficas de Guadalajara, Luis Javier Plata Rosas, escritor, profesor, investigador y divulgador científico, Enrique Blanc, periodista y escritor, Miguel Ortega Gutiérrez y Andrea López Mendoza, de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara, Ana Guadalupe Herrera Amaral, presidente de la Asociación Deportiva y Cultural de Sordos de Jalisco, Jesús Andrés Parra Díaz, de Sandy, intérprete educativo y de conferencias de lengua de señas mexicana, y Jesús Calvillo Reynoso, doctor en educación y responsable del área para personas con discapacidad visual dentro de la Biblioteca Iberoamericana. De la Red al Texto, además de Zairi, que nos acompaña y que ya mencioné, estarán con nosotros Selva Sánchez Rolón, coordinadora nacional de la red, Alejandra González Barranco y Edgar García Valencia. De la UNAM tendremos presencia de Lorena Piglioni, Julio Ceter Patiño, Camilo Ayala Ochoa, Marina Garone Grebier, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en fin. Tendremos también presencia de la Universidad Metropolitana, a través de Alberto Vital, doctor en letras y especialista en la obra de Juan Rulfo, y también contaremos con la presencia de Eduardo Aguado, quien es el director general de Redalic. Habrá presencia, por supuesto, del sistema Public Knowledge Project, PKP, perdón, Alejandra Casas Niña de Rivera, y participarán otras instituciones de educación superior. Además, por supuesto, de ciertas presentaciones para los pequeñines de la casa, como será el libro que presentaremos el fin de semana, el murmullo de las abejas. En fin, creemos que es un programa muy completo, que invitamos a que se integren a esta actividad, y desde el día de hoy hasta el domingo 10 de septiembre, este Salón Universitario de Usos Múltiples les espera de 10 de la mañana a 20 horas, para celebrar juntos la Feria de los Libros y el 25º aniversario del Departamento Editorial. Sean todos ustedes muy bienvenidos, muchas gracias, y gracias por estar aquí, por su presencia. Agradecemos las palabras del doctor Ismael Rodríguez. Enseguida solicito a la maestra Zairi Karp, director editorial de la Universidad de Guadalajara, nos dirija unas palabras. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes, y a nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, pues agradecer a la doctora Sandra Pinzón, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la distinción de ser los invitados especiales en la edición vigésimo quinta de esta Feria del Libro, donde además nos unimos a la celebración del medio siglo de pensar y trabajar, como decimos, en la Universidad de Guadalajara, y a los festejos del 25º aniversario del Departamento Editorial de esta universidad. Quiero destacar la cercanía que existe entre ambas instituciones, no solamente porque la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guadalajara, pues vivimos en estados colindantes y ambos pertenecemos a la red Centro Occidente de Anuyes, sino porque tenemos esta convicción de educar y divulgar el conocimiento. Me gustaría citar a Raúl Padilla, quien fuera el creador y el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en su discurso de inauguración del 2021, dijo, lo que nos convoca aquí son las palabras, las ideas, lo que nos permite a los seres humanos trascender nuestras diferencias y cultivar lo mejor de nuestro espíritu, pensar y pensarnos, crear y recrearnos. Eso es lo que importa. Lo que importa son los libros. El poder de las ferias del libro radica en la gran emoción que nos da el encuentro, o mejor dicho, las ñañaras provocadas por esta fuerza invisible que promueve la gran diversidad de encuentros simultáneos, entre lectores y libros, entre lectores y autores, pero también entre los distintos actores de la cadena del libro, bibliotecarios, distribuidores, libreros y especialmente los editores. Las ferias son citas ineludibles que sin duda enriquecen las experiencias personales, pero también los proyectos académicos, los proyectos profesionales y sin duda los proyectos institucionales. Quiero desearles una feria muy exitosa, estamos sumamente contentos de estar aquí, tratamos, bueno, ya leyeron los invitados que trajimos, están cordialmente todos invitados a escucharlos, creo que tenemos grandes divulgadores de la ciencia y también pues un trabajo en materia de inclusión que nos encantaría compartirlo con ustedes. Y pues para terminar, quiero pues obviamente desearles larga vida a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a su departamento editorial y volver a citar a Raúl Padilla, quien dijo en su discurso cuando recibió el premio Princesa de Asturias, vivan los libros, porque ahí donde cualquier libro hace que dos personas se encuentren, existe también la posibilidad de un mundo mejor. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Zairi. Ahora solicito la presencia de la doctora en administración, Sandra Yisenia Pinzón Castro, rectora de nuestra máxima casa de estudios, para que nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todos. Saludo con afecto a mis compañeros del Presidium, a la doctora Kalina Martínez Martínez, presidenta de la Honorable Junta de Gobierno, al maestro Juan José Echadi Rodríguez, secretario general de nuestra institución. También con mucho gusto, saludo al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de difusión y vinculación. A la maestra Zairi Karp Mitastein, directora editorial de la Universidad de Guadalajara. Al licenciado Alejandro Villaseñor Valerio, subdirector de comercialización de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y por supuesto, a la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del departamento editorial. Agradezco también la presencia de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria. Mil gracias por acompañarnos. A los expositores de las editoriales invitadas, estudiantes, docentes, administrativos y al público en general que hoy están aquí. Saludo también a la doctora Andrea Araceli Faría Solvera, representante de la doctora Yarivi Avila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un saludo con mucho gusto para ella. Las universidades son por excelencia formadoras, depositarias y divulgadoras del conocimiento que genera la humanidad. De ahí que conciban como parte de sus compromisos establecer espacios y condiciones para la investigación y experimentación, la discusión de ideas, la adquisición y resguardo de la obra de académicos y artistas y finalmente y no menos importante, la transmisión de ese universo de saberes más allá de los confines de sus campos. En mayor o menor medida, las casas de estudio han encontrado las vías para realizar con cierta facilidad sus funciones de investigación y docencia, pero contrario al anterior, históricamente hemos tenido muchas dificultades para cumplir a cabalidad con el tema de la vinculación. Es decir, traspasar los muros de nuestros claustros y llevar el fruto del saber ahí generado al mayor número de personas posible. Al principio, empecemos a contar desde finales del siglo XI, cuando se establece en Bolonia el concepto de universidad que persiste hasta nuestros días. Esto pudo deberse parcialmente a la falta de herramientas óptimas de transporte y comunicación masiva, así como a la odisea que suponía el trabajo de copiar cada texto a mano y lo costosísimo que resultaba, ya no digamos producir ejemplares en serie, sino siquiera tener una biblioteca universitaria decente. Si bien siglos después, la llegada y la paulatina popularización de la imprenta aliviaron gran parte de esos problemas, los costos de producción y distribución de documentos a gran escala continuaron presentándose como un reto para las instituciones de estudios superiores, cuyos presupuestos siempre han sido limitados y deben repartirse entre una gran cantidad de proyectos. Es plausible suponer que, al menos en parte, el surgimiento y profesionalización de las editoriales universitarias se derivó de la necesidad de sacar el mejor provecho a los recursos disponibles, seleccionando, dictaminando, editando, imprimiendo y distribuyendo los trabajos de mayor valor científico, artístico y académico. Con todo y eso, hasta antes de la era digital, la distribución continuaba representando un serio problema, quizás por la especialización de los contenidos publicados y por las consecuentes complicaciones de posicionarlos en tiendas y librerías. Paradójicamente, la reciente aparición y democratización del Internet, a la par que redujo a su mínima expresión estas dificultades, generó otras nuevas, quizás, de la misma importancia. Por ejemplo, la facilidad con la que cualquier persona, colectivo o institución puede subir a la red contenidos digitales, ha provocado una sobresaturación de documentos disponibles, así como una pérdida absoluta de lo que podríamos denominar control de calidad y sentido crítico de la lectura. Esto se aprecia tanto en la notable falta de filtros y controles de calidad informativa para la publicación y difusión de contenidos, como en la creciente inclinación de la ciudadanía por creer y compartir información y noticias sesgadas, engañosas o evidentemente falsas. Dentro de este panorama, las universidades han dejado atrás los problemas de disponibilidad y difusión sólo para enfrentarse al reto de competir por la visibilidad y las preferencias de los internautas. Este novedoso contexto les ha permitido confirmar la necesidad de su existencia como grandes bastiones del pensamiento crítico, el rigor académico y la generación de conocimientos altamente validados. En este tenor, las universidades y sus editoriales están llamadas a ser las principales líneas de defensa y promoción de la pluralidad de ideas, la descentralización, la reivindicación de la actividad científica, la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad, así como de una fraternidad muy distinta a aquella donde las muestras de humanismo se supeditan a la pertenencia a una tribu, un sector poblacional o un colectivo ideológico o político. Son así reductos contra las radicalizaciones, la ignorancia, la manipulación y sobre todo la intolerancia. Con esta reflexión y dentro del gran marco contextual en el que se sitúan las editoriales universitarias del mundo, hoy quiero invitar a los aquí presentes y a la sociedad en general a sumarse a las celebraciones por el 25 aniversario de nuestro departamento editorial, el cual en apenas un cuarto de siglo se ha posicionado como uno de los brazos fuertes de la vinculación y divulgación de las artes y las ciencias de Aguascalientes y la región centro-occidente del país. Lo anterior a través de sus más de 800 títulos publicados y el logro de las más de 375 mil descargas de sus contenidos digitales. Así como sucede con las editoriales de las universidades hermanas que hoy nos hacen el honor de acompañarnos, nuestro departamento de publicaciones nos ha permitido dar un paso adelante en nuestras funciones sustantivas al conseguir que los productos científicos académicos de la entidad se conozcan y tengan exposición en distintos países de América y Europa. Dicho lo anterior, aprovecho este momento para expresarle mi admiración a cada una de las personas que a lo largo de estos 25 años han trabajado arduamente para que esta editorial creciera como lo ha hecho y en el marco de la inauguración de esta Feria de Libro y de manera muy especial felicito a la maestra Marta Esparza y a su actual equipo de colaboradores que han estado haciendo un papel espectacular como ustedes mismos podrán notar no solo en los eventos de esta feria sino también y sobre todo en la calidad y belleza de nuestros más recientes títulos y colecciones publicados. estoy totalmente segura de que habremos de seguir por este camino llevando a la sociedad los frutos del conocimiento la racionalidad y la belleza estética a fin de que a través de esta labor de vinculación colaboremos en la construcción de sociedades más sanas dignas justas y pensantes como ya lo dijeron quienes me antecedieron muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros los festejos del 25 aniversario del departamento editorial pero también del 50 aniversario de nuestra institución muchísimas felicidades a todos y muchísimas gracias agradecemos el mensaje de la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues bien enseguida invitamos a las autoridades del presidium llevar a cabo el tradicional corte de listón para dar inaugurada esta 25a feria de libro universitaria si nos ayudan muy bien si nos apoyan a la cuenta regresiva a la cuenta de 3 1, 2, 3 muchas felicidades muy bien pues es así como llegamos al final de este evento protocolario a continuación nos invitamos al recorrido por las editoriales invitadas por su atención muchas gracias que pasen un excelente día bien pues acabamos de escuchar y de ver precisamente este acto protocolario en donde se está ya inaugurada esta edición número 25 de la feria del libro oficialmente inaugurada y además palabras muy interesantes por parte de todas las autoridades como bien lo comenta la rectora y me gustaría destacar este tipo de eventos o por ejemplo la editorial de nuestra universidad son un brazo extra que ayuda a que se divulgue todo lo que se hace en las universidades y de ahí la importancia también de que lo apoyemos y de que como sociedad vengamos a este tipo de eventos así que los invitamos recuerden del 6 al 10 de septiembre arranca el día de hoy y tenemos también durante todo el día transmisiones especiales Luis sí efectivamente y también destacar lo que señalaba la rectora Sandra Yesenia Pinzón Castro señalando y mencionando la importancia del tema de la lectura haciendo este reconocimiento a todas las editoriales que de una u otra forma confían en este tipo de eventos porque también lo decía Carmina algo muy interesante esto es un negocio o sea el negocio no está peleado con la promoción de la lectura de los libros que nosotros consumamos de los libros que nosotros compremos es como finalmente subsisten las editoriales y es un trabajo el que ellos realizan tanto el autor porque luego también viene esta queja muchas veces con los autores no solamente de libros de música de muchas otras cosas así que es importante que los apoyemos porque es un trabajo muy bello y además comparten una parte de ellos que eso no cualquiera lo hace sí efectivamente pues ahí está la invitación está hecha para que a partir del día de hoy y hasta el domingo 10 de septiembre de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche en este salón universitario de usos múltiples en el tradicional Zoom como lo conocemos aquí en la universidad usted tenga la oportunidad de venir y disfrutar tráigase a su familia tráigase a sus hijos de verdad enséñeles fomenteles el gusto y el amor por la lectura porque finalmente también incluso lo estaba yo viendo Erika hay hasta cómics hay cómics también para que los chavos que les gustan los cómics pues puedan venir a disfrutar porque es lectura al fin y al cabo el que no sea a lo mejor temas académicos no quiere decir que no nos funcione que no nos sirva es una forma de entretenimiento además muy sana así que pues si los invitamos a que vengan a la feria de libro aquí en la universidad autónoma de aguascalientes salón de usos múltiples y mira estamos también en pantalla que no solamente hay libros también hay souvenirs que bonito si 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 vemos por ahí algunos collares artesanales efectivamente yo creo que valdría o vale mucho la pena de verdad que usted venga y participe en esta edición número 25 de la feria de libro y bueno recuérdenos parte que viene después de este evento invitarlos a que más tardecitos se vuelvan a conectar con nosotros aquí en el canal de youtube de UATV ya que vamos a estar transmitiendo la presentación del libro páginas de plata 25 aniversario del departamento editorial de la UAA que es el que les comentábamos previamente es el libro de festejo de estos 25 años de creación de la editorial universitaria y además también de la feria de libro 12 del día 10 para las 12 aproximadamente estaremos de nueva cuenta aquí con ustedes para que nos acompañen lo disfruten si pueden venir de manera presencial pues aquí los saludamos y si no síganos a través del canal de youtube UATV y recuerde que toda la programación de todos los días bueno de todo el día de hoy y los días subsecuentes hasta el domingo usted la puede consultar de manera completa precisamente en la página de nuestra universidad autónoma de aguas calientes pues erica así estamos llegando al final de esta transmisión unos minutitos estaremos fuera pero regresamos dentro de algunos minutos 10 minutos antes de las 12 de nueva cuenta los estaremos saludando tenemos una cita más tardecito 10 para las 12 por aquí nos vemos gracias por habernos acompañado gracias gracias erica y gracias a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión totalmente en vivo no se despegue de nuestras frecuencias estaremos un poco más adelante con ustedes entre tanto muchas gracias y muy buenos días gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video